¡Hola! ¡Muy buenas enfermitos del pauper! Soy Goatoken y seguramente estas últimas semanas me habréis echado de menos. Esto se debe a que he tenido varias semanas de trabajo hasta el cuello, ¿no? No he tenido tiempo de poder dedicar ni un minuto a nada que no sea trabajarlo. Trabajar, que diga. Entonces me sale muy mal, pero he tenido que estar un poquito ausente. Pero ahora ya he encontrado un hueco para al menos hacer dos vídeos a la semana y no tener tan despreocupado a todos estos enfermitos del pauper. Hoy vamos a jugar Monoblock Control. Hace mucho tiempo que no lo juego. Es un deck que me gusta mucho y quiero hacer un vídeo con Gary, ya que hay que darle una despedida como Dios manda. Así que, bueno, este es el mazo, no tiene mucho, no es muy muy raro y el banquillo tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y vamos a darle. Esperemos que no tengamos que estar dos horas aquí. Waiting for. Vale, ya tenemos a alguien. Empezamos perdiendo, eso está bien. Vamos a hacer la multidita más grande. Tierra, tierra, beach. Vale, keep. Uh, keep. Forest, forest. Oh, Hazeproof. Y aquí lo dejamos todo. Pues tiene un buen draw. Si es Hazeproof. Elfos, 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 escorts. Plains. Tana, 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 bitches. Biches. Podría que sea el combo este. Ya sé. Como son los bichines. una grouse y Teca, 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 teca ! Dragos Ok Pantanazo Ratita Pantanazo 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 Prisma Pantanazo 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 Vale, puedo hacer que el pacifismo se lo pongan aquí a nuestro amigo, pero voy a intentar que se lo pongan alguno de estos, así que me puedo dedicar a matar uno. Introduce ahí el comienzo, el combate molestándome con el puto Envolving Wilds, pero guay, sigamos con nuestras rápidas, pacifícame, pero tengo un angler, nada de esto. Si no hace nada, vamos a seguir a nuestro rollo. Ratas, cuando aparezca un gery, la cosa va a estar chunga. Ahora sí. Momentary Blink, que chulo. Momentary Blink. Nangrows. Too much mana for this. Estoy flipando porque no sé con qué narices me va a matar. Momentary Blink. Perdón, estaba mirando el teléfono. Momentary Blink. Correcto. Che menos. Una carta muy chula. Abundant Growth. Main Face. Aquí le podemos meter de 7. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Oli. Como robamos un pantano, está jodido la cosa. Pero que demonios. No, tú no. Estás muerto, amigo. A no ser que los un recom toque un combo. Un combo super chungo. Ah, momentario blink, es back Armadilla cloak Ok Armadilla cloak Armadilla cloak Armadilla cloak Armadilla cloak Armadilla cloak Armadilla cloak Armadilla para bloquear Firebolt Que guapo No he esperado ver un Firebolt La magia del Abundant Growth Magical cards Ok Firebolt Pur 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 That witch is killing you men Y ahora lo hacemos así Lo hacemos así Vale Vale Bichos Cuatro Cuatro gatos No quiero meter más Quita bichos Esto lo dejaré para el armadillo cloak que hemos visto Momentario blink al cuerno Choking Choking Me tienta Tampoco No me han gustado Los anglers me gustan Siempre me gustan Si tiene impresión Rangers Disfigure Nurse Vamos a probar Tres dures son muchos Un poco Un poco Ch限ras más Vamos a probar así Aunque el Nausea me tira Icon Decay Icon Decay me gusta bastante más Que los Chainers Edit Vamos a probarlo así Tiene muchas cosas que cambiar Muchas cosas que puedo meter pero vamos a probarlo así Tal cual Uff No buena salida pero Prefiero hacer muy bien Esta mano no me gusta Pero Me gusta Ok, Wiles Lo bueno es que este mazo es lento así que Tiene inventarios Ok Ok Juliet Vale Suponemos que tendrá un Fireball en mano Si es lo primero que ha jugado es el Mountain Para intentar matarme el bicho que pueda jugar Oh, Reality Acid Reality Acid Vale Jodenme ese pantano Un rato la tienes aquí ya Que te va a dar por culo Ok Y con que me va a quitar los contadores Con lo que llevan normalmente la realización Ah, estoy emocionado Dream Stalker, correcto Que rara primera partida Segunda Así que está jugando con una Reality Acid Lead Battle Fial Correcto Una durex vendría Kenny Pintada Vamos a ver si sale Esto es un Blocker demasiado pepino Bien Para que Learning Bolt Learning Bolt Y Fear Bolt Mucho Bolt Vale, ahora que más o menos veo De que va el deck Ha cambiado totalmente Primera partida Segunda O le sale de una mano muy mala O el banquillo te hace cambiar de mazo Reality Acid Ok Metame la tierra si quieres Voy a gastar esa tierra Para bajarte un puntete Me vas a hacer que el Angler me salga Muy barato Muy, muy barato Otro veredicto ¿Puedes dejar atacar? Gracias Espera, fin de turno Como hacemos todos No te esperes ahí Al principio Ok Montar el Blink Que buena Que lástima estar jodido de La tierra Pero bueno Obliet Obliet no Obliet no Tiene realidad Obliet no Obliet no Fue el SP22 Podría arriesgarme a jugar el Singin' Blood Intentar robar un pantano Y con ese pantano jugar el Angler 1, 2, 3, 4, 5, 6 Si no robo pantano Pues habré sido un gilipuerto De mucho cuidado Ja, ja, ja Gracias Gracias This is back Back La reality Así tiene un mejor target Me lo va a intentar poner el GURMADANGLAR Hostia Johnny Trower Que buena Pues nada Desfigura Tenemos 4 tierras Tenemos que dejarlo así Que lástima No voy a gastar No voy a hacer un 2x1 En Dream Stalker No No tiene más Se han envuelto al bicho Esta dure la vamos a dejar tranquila Este bicho es muy tocho 4, 3, 4, 5, 6 Ah, falta una tierra Es que hacer un oblíete al... Yo me salgo que no me gusta nada No se me gusta nada Ah, tendría que haber agregado Me cago en la madre que me parió Ah Ahora me voy a volver a poner Ah, que tengo el dedo muy flojo, tío Tengo el dedo muy flojo Intención era esa, quitárselo de la mano cuando lo subiera Y no he agregado el mana que debía Me lo merezco por estar un... Un mes casi sin hacer vídeos Me lo merezco La ley de ácida He perdido una tierra extra, tío, por imbécil Cambio totalmente el mazo, ¿eh? De una partida a otra De una partida a otra De una partida a otra Fireball, todo que... Combo muy interesante La ley de ácida da la mano Y de ahí ya no sale Se acabó el joderme tierras Voy a perder el brainstorm ahora que no puedes jugarlo Aún más acá que lo tiramos después La ley de ácida de la mano Y de ahí Lo perdí Vaya Vaya Ustedes roba el brainstorm Unangrout is back 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No tengas un Momentary Blink. No, no, no lo vamos a hacer. Vamos a ver si tiene Momentary Blink. Se lo come como un machote. Ok. Pacifismo. Pacifismo. Ok. Todo para ti. No. 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 Júgalo Ok Ok Otro pilgrim Una tierra, por favor A ver, contrará, no puedo contrará al merchant Se debería estar muerto, pero 2, 3, 4, 5, 6 Pego de 6 6, 4, puedo curar 2 piedras más Journey 2, 3, 4, 5 Pego de 5 Como tenga aquí Alguna esperanza más puesta Parece a mi que Se acabó Hemos ganado Justito Podríamos haber ganado 2 turnos antes Y no hubiéramos hecho La cagada de no agregar el mana Cuando se ha subido el Relay de Acid Ya que tenemos el negro Hubiéramos tirado en ese turno a dures Lo hubiéramos quitado el Relay de Acid Y no nos lo hubiera puesto En una tierra más Pero bueno Esto es Mono Black Control Ya le hemos hecho la despedida a Gary Que Ha ganado en la partida Muy bien Gary Te queremos en Pauper Aunque Esos cerdos de estándar no Y nada Lo dicho Voy a intentar hacer ahora la partida Ahora dos vídeos por semana Siento mucho No haber podido estar estas semanas Pero ya he vuelto Con más ganas Más Pauper